Doña Marta tiene semana y media de no tener agua en su casa. Se las ha tenido que ingeniar para poder atender todas las necesidades de su familia. Estar con ellas recogiendo el agua, con agua recogida, a veces hasta de lluvia. Ponemos ahí afuera de caer de la canoa para estarlas bañando a las dos. ¿Y qué les han dicho de la municipalidad? La municipalidad dice que ellos no tienen un problema porque por la condición de la lluvia es que están teniendo muchos problemas con el arreglo. Ella es vecina de Quircot y es parte de las 5 mil personas afectadas por la caída de un talud en el sector de Ocho Mogo la semana anterior. Ahora lo que está sucediendo es que estamos trabajando con la anterior tubería. Al estar expuesta a esta serie de deslizamientos y fallas no hemos podido dar un servicio continuo. Y hemos tenido que optar por dar el agua directamente, inyectar el agua directamente a las redes y eso pues hace que no tenga suficiente presión. Para acabar con el problema la municipalidad ya inició los trabajos para reubicar la tubería. Esto evitaría que esté expuesta a la caída de sedimento durante un temporal como el que afectó a Cartago en los días anteriores. Entonces ahorita estamos trabajando con los dos frentes, manteniendo la tubería anterior, la vieja, para poder seguir dando un servicio alterno a las comunidades y a la vez trabajando la nueva solución que hemos venido proponiendo y que ya a la fecha pues está casi que terminada. En total son cuatro comunidades afectadas, Quilcot, Loyola, Pedregal y Ocho Mogo. Por eso se trabaja con camiones cisterna desde las seis de la mañana y a algunas zonas se les ofrece el servicio de agua en horarios especiales. Sin embargo en la municipalidad aseguran que si las condiciones del tiempo lo permiten podrían tener listo el cambio de tubería antes de que acabe la semana. Gracias.